¡Raúl Gómez, adelante! ¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo no? ¡Bienvenido, amigo! A ver, Raúl, qué carita te pone a ti el médico cuando le dices que vengo de hacer otra nueva temporada de Maratón Man. No sé qué pasa cuando yo voy al médico, cierra consulta. No, tiene miedo. Llego y digo, me duele aquí, me duele aquí, me duele allá y no hay tratamiento para mí. Pero oye, qué interesante lo que cuentas. ¿Estás entero? ¿Has venido bien? ¿Vengo bien? ¿Tengo algún dolorcito? Aprovecha, aprovecha que está Fernando. Oye, mira, tengo un dolorcito. He estado cuatro meses por ahí grabando, nueve países. Y yo cuando corro, me grabo. ¿Sabes? Ahora que yo de patín mismo, ¿no? Soy un ego runner. Ego runner, sí. Corro, me grabo para verlo después en casa y lo que me sobra de material lo pongo en Maratón Man. En cuelga, sí, va. Y me duele los hombros. Claro. De coger la cámara así y ir hablando. Estoy mucho grande. ¿No te duelen las piernas y te duelen los hombros? El cuerpo es muy caprichoso. Claro, buscar a alguien que corra tanto como tú y que vaya al lado con la cámara en la mano, ¿no? Pues ya está, mira qué bien. Ya está. Ya está. He estado pensando todo el año cómo solucionarlo. La pregunta es si vas a encontrar a alguien que corra tanto como tú y a tu lado, pero bueno. Es más fácil encontrar a alguien que corra más, que corra más lento que yo. O sea, yo voy muy tranquilito. Tienes que mandarle la receta a la del presupuesto del programa. Sí, sí, pues te podemos mandar. Esta es la cosa. ¿Tú corres? Yo he intentado correr cuatro... Yo en la consulta constantemente recomiendo hacer ejercicio, que es algo muy saludable. Sí, que sí, esa, esa. Al menos 30 minutos diario. Yo lo recomiendo. Hace otra cosa. Y yo... Ya, ya, lo denle, es otra historia, es otro nivel, es otro nivel. Y yo digo, bueno, me lo voy a aplicar. Voy a empezar yo a correr. Esto lo he intentado cuatro o cinco veces. Cuando corro más de 20 minutos, me pinchan las dos rodillas. Una vez dije, Fernando, esto es que el cuerpo se está acostumbrando. Corre más. Aguanté 35 minutos y estuve cojo tres días. Entonces, no pasa nada. Me he pasado a la bicicleta. Tampoco me puedo pelear con mi cuerpo. Que hay más deportes. Claro, que hay más deportes. Que no solo está el running en el mundo. Natación, claro que sí. Aquagym, aquagym. No tienen tanto glamour quizá como el runner, que ahora tiene más glamour. El parchís extremo. Parchís extremo. Pero van muchos runners a la consulta. Van runners a la consulta. Porque ahora que está de moda, a todo el mundo le da por correr. Y no todo el mundo puede o debe. Sobre todo hay que dosificar. Yo no puedo decir, mi objetivo es ser runner. No, tu objetivo es hacer deporte, ejercicio. Oye, y si te vas superando, hoy corro 20 minutos y a lo mejor dentro de dos años estoy corriendo una maratón. Ahora esto de tengo 50 años, me ha entrado una crisis personal y voy a correr la maratón dentro de dos meses a ver las coronarias, a ver si nos las vamos a liar. Y si el objetivo va a ser y me hago la foto cuando entro en meta. De eso vamos a hablar enseguida con Raúl Gómez, Fernando. Muchísimas gracias, vengo sin cita. Volvemos en likes, hasta ahora. Gracias. Seguimos en likes. Me están entrando una gana de hacer deporte. Hoy en Movistar estrenos 249 la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla la historia de la liberación del empresario soriano a través de una trama ficcionada en la que se intercalan los testimonios reales de dos de los protagonistas de aquella noche. Que me están entrando unas ganas de hacer deporte. Maratón Man 2 llega a la siguiente temporada. Esto parece una saga de Marvel a la misma velocidad. Haces lo que quieres, viajas por el mundo, te pagan por ello. ¿Has comprado lotería a Navidad? He comprado un décimo. Es que he viajado tanto que no me ha dado tiempo. He estado en India, Jordania y por ahí no vende lotería nacional aún. Pero estoy muy feliz, estoy encantado de la vida. Es que tienes suerte. Es que eres un chico con suerte. Maratón Man es un regalo alucinante del poder hacer lo que hacía antes y pudiendo pagar el alquiler de mi casa. Eso es una alegría. Y joder, Maratón Man 2, hemos estado en nueve países. Aparte de correr maratones, medias maratones, he conocido a gente absolutamente excepcional, que es una de las cosas que más me llevo de este programa. Conocer a gente con unas historias de superación brutal. ¿Cuáles nos recomendarías? ¿Has estado en Jordania, en Francia, en India, Japón, en Cuba? ¿Nos recomendarías uno en especial? Uno, pues he estado en Veovia también. También corrió este hombre que corre más que yo, también te lo tengo que decir. Veovia es fantástico. Si estás en España y quieres hacer una carrera en España, hay dos grandes populares aquí, que es la Veovia, que es increíble correr por esas calles, o la San Silvestre de Madrid, que también son, yo creo, las carreras con más ambiente y son fiestas de running. Y después, pues, Japón. Japón es maravilloso, está en Japón. Yo soy fan de todos los japonés. Sí, es súper. Me encanta, he comprado cosas que no sé ni cómo se usan. Le he traído cosas al monaguillo para que lo haga en su programita. Es fantástico Japón. Y ahí conocí a dos abuelitos, abuelitos encantadores, con 70, 78 años, que corrían maratones largas distancias. Y, o sea, yo adoro a la gente que corre y adoro a la buena gente. Y a la gente que siempre está con una sonrisa. O sea, adoro la sonrisa. A la gente a la que te encuentras en la carrera, ¿no? Y que hace ese gesto que va mucho más allá del deporte, como una de tus protagonistas, este próximo domingo en Palermo. Vamos a conocer. Sí, visto que todos los recuerdos, todos por Catia. Esta es Roma, Ostia. Y esta es la muy, muy importante para Catia. ¿Por qué? Firenze, Faenza. Sí. 100 kilómetros. ¿Tú crees que 100 kilómetros? Sí, sí, sí. Catia capisce cuando yo vado a correr y cuando ritorno y le porto algo de importante, ella se espalanca los ojos y me dice corri, voy, voy, que te lo haces. Y entonces, mamá, corre y diventa maratoneta. La maratoneta. Luisa, es una de esas personas que nos encontramos por este camino tan bonito que es Marathon Man, que nos dejan encantados, ¿no? Esta es una típica ama de casa. O sea, entonces me contaba, aparte de tener a Catia, su niña, que le da las medallas, le hace feliz, ella, una ama de casa que tiene una familia y se sentía invisible. Dice, yo me he sentido invisible toda mi vida. Quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis hijos, lo doy todo por ellos, pero me siento invisible y empecé a correr un día y al día siguiente sentía agujetas. Y empecé a notar que estaba viva, o sea, que tenía dolor, que me dolía algo. Y entonces empezó a correr. Empezó a sudar, empezó a cansarse, empezó a encontrar en el running algo que le hacía feliz, aparte de querer mucho a su familia y tenerla muy contenta. ¿Y cuánto tiempo lleva corriendo? Pues lleva como cinco años y ha corrido maratones, ha corrido carreras de 100 kilómetros. Es impresionante. Y compartir kilómetros con ella en la carrera esta de 24 kilómetros. Así que lo vais a ver el domingo, ¿eh? Lo vais a ver el domingo a las 10. Es que eso no es una carrera, eso es un viaje. Tú llegas al vacete y es... Claro, llegas de noche allí, ¿eh? Y no coges ni taxi ni nada, pero ahí está gente. Y te tiene que estar alguien esperando, porque si no, menuda faena. Bueno, tú eres el Mr. Wonderful del running y en las redes hemos encontrado que tú segregas serotonina un poquito más que los demás. ¿No? Un poquito más. Pero que eso, además, es genético. Soy Marcelino y la ilusión de mi vida siempre ha sido de hacer un Ironman. Adoro el deporte. Os voy a explicar lo que es un Ironman. Ironman. Bueno, ¿quién es Marcelino? Pues Marcelino es mi abuelo al que adoro y al que uso. Es mi musa creativa. ¿Qué uso? O sea, y esa es mi abuela, Leonides. Entonces es una pareja que los intento hacer. Son mis actores, fetiche, ¿no? Y con él hago todo lo que pasa por mi cabeza, que no puedo hacer con un abuelo normal, porque a lo mejor me diría, vete a la mierda. Lo hago con mi abuelo, entonces lo disfrazo, le hago a decir cosas que a lo mejor nunca diría y ponen esos ropajes maravillosos. Y entonces pues lo creo, lo grabo y lo meto en mi canal de YouTube. Y te quiere igual. Me quiere igual, aparte se lo pasa muy bien. Pero tráetele un día al programa por el amor. Y le he copiado en lo de las camisas locas. ¿Y lo de Gloria Bendita es de tu abuelo? Es de mi abuela. Ah, es de tu abuela. Y la vida mola es de mi abuelo. O sea, yo robo frases. La vida mola es de tu abuelo y Gloria Bendita es de tu abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!